Música Palma Aceite, Aceite S.A., muchas gracias Le agradezco a Palma Aceite S.A. por su regalo Para esta comunidad infantil que se van a sentir muy bien sobre estos regalos y gracias Me encanta y nos gusta muchísimo ver la sorpresa de los niños sobre todo en esta oportunidad ¡Feliz Navidad! ¡Azente! ¡Azente!